Ayer separando a todos a bailar Este mejor ritmo que le gusta Pero que bonitas, que bonitas son Se baila de punto, de punta y talón Ay, qué bonito este sanzonete De este bailecito del sol, del patente Un paso adelante y otro para atrás De esta mano baile, más le gustará El sol del guanteque es muy popular Porque tiene ritmo para saltar Que el sol del guanteque es particular Hasta los viejitos no pueden bailar Ay, qué bonito este sanzonete De este bailecito del sol del guanteque Un paso adelante y otro para atrás De esta mano baile, más le gustará Baila, baila, baila con mucha atención Que el sol del guanteque es un pasillo Baila, 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 baila con mucha atención Que el sol del guanteque ya se va a acabar Ay, qué bonito este sanzonete De este bailecito del sol del patente Un paso adelante y otro para atrás De esta mano baile, más le gustará ¡Baila, baila con mucho gusto! ¡Baila, baila! Amada Margarita, mujer de Nicolás, quería que yo comiera los tamales de retlas. Amada Margarita, mujer de Don Simón, quería que yo comiera los tamales de ratón. Nicolás, 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 mucho que te pierda de pacharos de menas. Si quieres, si puedes, sigas muy bien, digas que bonito baila la mujer de Nicolás. No. Por esta la gloria, esta camera, cruzaza, rogada de muchachas en medio de Nicolás. Por esta pasada, aguanta bien el malecón, rogada de muchachas en medio de los Simón. Nicolás, 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 mucho que te pierda de pacharos de menas. Y si quieres, si puedes, sigas muy bien, digas que bonito baila la mujer de Nicolás. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!